¡Pum! Y voy a quitar esta. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Speed Crew, un juego que me ha regalado la gente de Wild Fights para que lo pruebe y para que lo enseñe. La verdad es que es un juego que por la estética me llamó mucho la atención. Si me has dado atención, le voy a dar mientras os cuento de qué va el juego. Es un juego que tienes que hacer reparaciones de coches en una pista para que tu equipo gane. Vamos a llamarle el equipo cachao. Me ha gustado, se me ha ocurrido. Te parece un montón a Overcooked. Aquí están, bueno, esta sería como la primera misión, que sería que llegue al coche. Y lo primero que hay que hacer es, bueno, aquí tienes el tutorial. Se mueve con las teclas del ratón. Se puede jugar, o sea, con las teclas del teclado. Con las teclas del ratón, ¿qué digo? Se puede jugar con teclado o se puede jugar con mando. Yo creo con mando. Y lo bueno que tiene este juego, que es por lo que os lo recomiendo mucho, se puede jugar hasta cuatro cuadros. O sea, esto mismo que estoy haciendo yo, lo hacéis cuatro. Y es muy, muy parecido a Overcooked. Y la verdad que la idea es brutal. También hay como DAS, ¿vale? Perfecto. Cambiamos ruedas. Me gusta tener esto aquí. No, no hace falta. Voy a cambiar esto ahí. Yo tengo que hacerlo todo lo más rápido posible porque te van dando puntos. Y así consigues que tu equipo consiga la victoria. Ahí sale el botón, que salga el coche. Siguiente coche. ¿Te imaginas que me atropelle? Vale, dos ruedas. Esta para aquí. Tengo que cambiar la de los dos otros lados. Esto no me había pasado antes. Esto es una faena muy grande, ¿eh? Que en esta voy a tardar. Hasta ponerlo aquí, me imagino. Sí. Se me olvida siempre de darle al DAS. Con mando es mucho más fácil, la verdad. Es mucho más cómodo hacerlo con mando. Le hago así. Eh, no. Ahora. Y lo quito. Y ahora, botón. Pum. Y voy a quitar esta. Eh, me ha pillado. No sabía que te podía pillar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ah, que aparezco. Vale. ¿Qué ha pasado? Me imagino que tengas que cambiar más partes. ¿Por qué en esta partida me lo ponen todo tan complicado que tengo que cambiarlo de los dos lados? En la otra partida era mucho más fácil. Un evento raro. ¿Quieres irte? ¿Que no? Eso. Ya está. Vale. Ahora quito esto. El botón. El botón. Eh, lo he tirado a la basura al otro. Ha sido que lo he tirado a la basura sin querer. El gato lo he echado. Me han atropellado. Tiro el gato a la basura. Bueno, bastante bien. Este a veces con dos personas, incluso con cuatro, que uno levante el coche, el otro vaya con la llave inglesa, otro coja las ruedas viejas, otro coja las ruedas no. Que es una locura, que puedes hacer mil cosas. Reparación de carrocería, ¿vale? Hay que darle martillatos al coche. Vale, o sea, sin más. Esto es lo que pasa siempre en estos juegos. Y llegan los mapas y que a veces hacen mucho más complicados. Vale, mira, la carrocería. ¿Qué hago con la carrocería? Ah, bueno. Mira, levanto esto. Ahí. Voy a quitar esto. Perfecto. ¿Dónde están las ruedas? Allí. Dejar la rueda ahí. El martillo. Bueno, ya que estoy, pues quito esta. Uh, qué bien ha quedado. Ala. Bueno, esta es fácil. Venga, va. El dash. El dash, la verdad. Es como en Overcooked. No sé si lo habéis jugado. Pero en Overcooked el dash es lo mejor. No seré yo el mejor reparador de coches de la historia. Puede ser, ¿eh? Eh, la llave inglesa, ¿dónde está? He perdido una. ¿Te imaginas que te quedas sin ellas y no puedes reparar y te quedas ahí? Vale. Voy a coger esta mientras. Eso sí, lo de tirar las cosas. A mí me está dando bastante igual, ¿eh? No he quitado ninguna rueda donde estaba. Harry Up, no. Eh, Harry Up es, eh, que sos los fey uno. Piensa un poco en mí. Que nadie piensa en los niños. O el mejor mecánico de la historia. O sea, podía llevar yo solo un equipo de Fórmula 1. Bueno, no me da tiempo. Dale, dale. Uy, chichichich. Y por medio segundo, casi lo reparo. Haga la carrera por primera vez. Termina tu primera carrera, mando de logros. Creo que no sale, pero bueno, ya os lo digo yo. No os preocupéis. No, vale. Que soy uno. Que los otros eran 40. Yo soy uno. La siguiente ronda. Buah. Esto se está empezando a complicar mucho. Vale, tengo que quitar la rueda. Repararla y ponerla. Esto va a ser una locura. O sea, ya no es que tenga ruedas. Es que ya me dice directamente. Las coge, reparas. Uf, no me ha atropellado de milagro. Vale, rueda. Eh, ¿dónde está esto, esto, esto? Encima me lo esconden. Menos mal que funciona solo el gato. Vale, repara. Voy a tardar. Voy a tardar la vida. Como me pidan dos ruedas, voy a tardar dos horas y media. Vale, quito el gato. Quitamos. Ah, no. Que le toque el botón. ¿Dónde está el botón? Allí. No le veía. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Me la ha jugado. ¡Ole! Me la ha jugado. Ha salido bien. Y a lo mejor pide la rueda del otro lado, pero bueno, ha salido bien. Ah, no. Lo iba a dejar a ver si se arreglaba solo, pero no. Tengo que estar yo ahí. Vale. Esto de que casi te atropellen, seguramente hay un mapa en el que aparecen los coches y aparecen los coches no enemigos, o sea, no enemigos. Aparecen los coches rivales. Si yo tarda un poco menos, ¿no? Lo malo es que con más jugadores me imagino que lo bueno sería que cómo se han postulado dos ruedas. Que se pudieran salir a dar más cosas, porque me refiero, si estoy yo aquí dos horas y media arreglando una rueda, el otro que hace. Y me imagino que habrá botón de soltar algo. Lo que dije, como me pongan dos. ¡Uf! ¡Al límite! ¿Qué tiene? Ah, esta rueda de aquí, vale. Digo, no la veía, digo, ¿qué pasa? Venga, va, 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 va. Voy primero. Let's go. Let's go. He dicho. El deber es mecánico. Ah, no, que tengo que ir a... ¿Te imaginas que le digo? No creo que me dé tiempo en 10 segundos. ¿Quieres cogerlo? No, no me da tiempo ni de casualidad. ¿Me la juego? No, porque entre que llevo ahí, hago así. Y a ver si por lo menos me dan puntos por algo. En la descripción y en el comentario fijado vais a tener el juego por si lo queréis descargar. La verdad que la gente de Wild Files ha sido muy maja conmigo y me lo han dado. Le hablo al canal. Ah, que puedo coger... Ah, bueno, claro. ¿Ves? Lo que decía yo de dos jugadores. Con esto, con dos jugadores, está muy bien. Ostras, encima hasta arriba. Madre mía. Claro, con dos o con cuatro, obviamente. Con dos o con cuatro esto está muchísimo mejor. Pero claro, te van llegando los coches. ¿Quieres coger esto? Ven. Ah, bueno, mira. El martillo. Esto lo puedo arreglar bien. Y que seguramente haya otro mapa que te aparezcan unos por un lado, otros por el otro. Y en ese mapa puedas chocar. Tiene la defensa delante rota. Ya lo había visto. Por uno, eh, tío. Tío. Yo solo, llevando todo un equipo. Tiene ahorrar en esto, en las escuderías. Ahorran y solo contratan a una persona para que coja dos coches. Pero claro, es que, a ver. Están con el mejor mecánico. Yo que no tengo en el carnet, ¿sabes? Uf. Que a mí los coches... No, tampoco es que me gusten. Pero el juego, la verdad, que está muy divertido. Me ha hecho un juego muy sencillo para todo el mundo. Y que, bueno, pues al final... No, no he ido. Mira, esta está rota. O sea, vamos, se ve desde... Y me imagino... Ah, no, mira, ya está. Uy, qué rápido, eh. Este tiene una rueda mal. Ah, no, mira lo de atrás. Venga, que me da tiempo. 76 vueltas llevo. Venga. No hay coches ahora. Esa rueda de la izquierda está mal. La voy a quitar y mientras eso, termino el diagnóstico. Vale, sí. Ya va. Estaban lo cierto. Es que hay algunas que es verdad que esta se ve. Que es lo bueno. Es lo que tarda en reparar una rueda. Además, con lo que se ahorran en gente... Podrían comprar ruedas nuevas. Que si no estoy yo todo el rato... Vale, este tiene una rueda mal. Creo. Ah, no. Ah, pues no la había visto. 112 vueltas. ¿Pero qué es esto, lanas? Ah, no, mira, ya había una mal. Lleva 15 piezas rotas en un solo nivel. Se la repara. Ese tiene otra rueda mal, me imagino. Vamos, 30 segundos. Que puedo, eh. Se puede. No. A no ser que sea algo... ¿Me da tiempo? Venga. 2, 2, 1. No. Ostras, le llevo dándole la barra espaciadora que digo, al final la rompo. Ojo. Ostras, en el último segundo. Ha quedado épico el final. Así que nada, ya sabéis. Tenéis el vídeo... O sea, tenéis el juego tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.